De acuerdo al invierno propicio que va a haber, según los pronósticos en este 2020, no habrá desabastecimiento de granos básicos en el país, dijo Álvaro Vargas, vicepresidente de Upanit. Sí, mira, nosotros estamos monitoreando el abastecimiento que vamos a tener hasta que la producción de primera salga en este nuevo ciclo agrícola. Estamos monitoreando el tiempo, el clima, a ver cómo va a estar el invierno para este ciclo agrícola, que aparentemente va a estar un invierno normal que va a ser propicio para la producción agropecuaria. Entonces nosotros en ese sentido estamos trabajando para monitorear y lo que tenemos investigado o monitoreado al día de hoy es que hay suficiente abastecimiento de todos los productos para que esperemos que salga la cosecha de primera, pues por los siguientes cuatro meses al menos debería estar garantizada la producción, el alimento para la población nicaragüense. En este sentido, para que los productores puedan trabajar con seguridad ante la pandemia, nosotros hemos trabajado en varias organizaciones como Upanit, como Canislac, protocolos de trabajo donde podamos nosotros seguir produciendo seguramente, pues sin que sea afectado por la pandemia o que la propagación del virus no llegue a las áreas de producción de alimentos que son de suma importancia para la población. Según Álvaro Vargas, no existirá la necesidad de importar frijoles, puesto que Upanit registra que habrá una producción de cuatro millones de quintales en este año. Mira, eso es importante, está claro, eso es una medida que generalmente cuando hay un desabastecimiento o una menor producción se hace para mantener el precio y mantener el suministro. Nosotros registramos que este año, en este ciclo agrícola 2019-2020, hay una producción de alrededor de cuatro millones de quintales de frijol. Nosotros con los nicaragüenses consumimos 2.5 o 2.7 millones de quintales en este sentido y se exporta muchísimo a la región centroamericana, siendo uno de los principales destinos El Salvador en este caso. Entonces, y Honduras, pues entonces nosotros creemos que a lo que tenemos registrado hoy no va a ser necesario la importación de ningún frijol, pero que si fuera necesario definitivamente es lo que los países deberían de hacer y hacen en estos casos de desabastecimiento o que el precio del frijol llegue a unos valores que sea difícil para la población trabajarlo. Pero sí es importante nosotros y como PANIC sacamos un comunicado la semana pasada donde hablamos de tres ejes que son importantes para poder promover la productividad y garantizar esa seguridad alimentaria que nosotros tenemos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.